Han sido 10 años, esto parte del 2009, el romance entre Unión San Felipe y Ángel Vildoso. ¿Te recuerdas del primer día que llegaste a la ciudad, que conociste el club, que visaste el municipal? Sí, fue un 2 de enero del 2009, recuerdo haber llegado con mi mujer y mi hija, en ese momento mi primera hija Priscila. Bueno, venía de una experiencia corta en Unión Española, viviendo en Santiago 6 meses, pero llegar a la ciudad era algo nuevo, y con la idea de pelear el campeonato, de subir a primera, y bueno, al principio conociendo la ciudad todo, y la verdad que fue muy ameno desde el primer momento, porque yo soy nacido en San Juan, en un pueblo mucho más chiquito, y obviamente uno cuando se encuentra en una ciudad acogedora, se siente como en casa, así que creo que desde el primer momento hubo algo ahí que nos conectó. ¿Pensabas que el amor, este romance iba a ser tan fuerte, tan sanguíneo? No, 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 si bien quería hacer bien las cosas, y uno siempre tiene el sueño de quedar en la historia de un club, de quedar en el recuerdo de la gente, no podía llegar a esperar todo esto, todo lo que se dio ese año, que ganamos todo, que me encontró creo en el mejor momento de mi carrera, en cuanto a rendimiento, en cuanto a goles, en cuanto a efectividad, encontré un grupo increíble, del cual todavía mantengo muchas amistades, y se dio un equipo muy sólido, que fuimos los mejores durante todo el año, y por cómo lo ganamos, y las tres copas que ganamos ese año, se da muy pocas veces en el fútbol encontrarse en un equipo tan sólido, y después el día a día con la gente, el ir caminando de mi casa de entrenamiento a la municipal, el caminar por la plaza, el pasear con mi familia, el saludar a la gente, eso hace que haya una conexión, que después se trasladaba a la cancha, y era muy buena. Tu historia se relaciona directamente con momentos muy lindos, doño San Felipe, en lo que hay crecimiento, llegaste a un club en ese momento, que estaba dando sus primeros pasos en su crecimiento institucional, infraestructura complejo, llegaste ahora, 10 años después, y el club ya se puede decir, está maduro, está crecido, ¿eres testigo privilegiado al ver dos etapas de un año San Felipe? Sí, bueno, hay una diferencia enorme, yo cuando llegué hace 10 años, costaba todavía mucho la relación entre la gente de la ciudad, y la gente que empezaba a manejar el club, el club el año anterior, en 2008, estuvo casi a punto de irse a tercera, y después del salto que pegamos en 2009 y 2010, lógicamente el club empezó a crecer en confianza y en unión. Hoy, llegado acá, después de 10 años de haber venido por primera vez, encuentro un club totalmente sólido, que tiene la posibilidad de que todos los chicos de la zona entrenen en el complejo deportivo, y antes los chicos se tenían que ir a los clubes alrededor de la ciudad, y encuentro un sentido de pertenencia muy grande, donde ya todos los chicos quieren jugar en la Unión San Felipe, y no es que quieren jugar en Colcó, en el lado de Chile, más allá de llegar a eso, primero quieren jugar en la Unión San Felipe, y me llega un mensaje de chicos queriendo llegar y jugar donde estamos jugando nosotros ahora, entonces hay una diferencia enorme, se ha avanzado en infraestructura, el desarrollo que hay para todos los chicos, la verdad que es enorme, y me siento muy orgulloso de haber sido parte, por lo menos, de esa primera etapa. Antes nosotros nos cambiábamos en el municipal, y caminábamos hasta el fiscal, caminábamos hasta el Prat, y era lo que teníamos para entrenar, y obviamente lo hacíamos con muchas ganas, pero obviamente había muchas falencias y cosas que se podían mejorar, y que en estos años se han mejorado. Se ha trabajado mucho, y uno se siente, por lo menos, una parte importante de haber colaborado en su momento con el crecimiento del club. Tú recién dijiste que fuiste adoptado por la gente de San Felipe, no hubo diferencia entre un argentino y un chileno, contigo nunca se dio. Eso se demostró en una campaña, en una votación popular que se hizo, donde participaron miles de personas en esa histórica campaña del 2009, para elegir a la figura de ese torneo. Le ganaste la bolsa a Llovin, entre otras cosas que no es menor, a David Fernández, al Pato Pérez. La gente siempre te quiso. Sí, es que, insisto, fue muy fuerte lo que se dio. Por más allá de hacer goles, la gente te demostraba ese apoyo constante, y bueno, en ese momento, quizás por el rendimiento también, pero hace poco, creo que hace un año, yo estaba en Argentina, y me llegó la información de que habían votado por el mejor equipo de, no sé si todos los tiempos o de los últimos años de San Felipe, y aparecía en ese equipo, o por lo menos creo que aparecía como opción, habiendo delanteros, como Bracamonte, jugadores históricos como Manteca González, jugadores de la época del 70-71, que lograron algo increíble. Más allá de estar, el ser tenido en cuenta, y estamos hablando de 20, 30, 40 años, 50 años en la historia del club, para uno es demasiado. Uno siempre quiere ser recordado, quiere ser aplaudido, quiere que corren su nombre, pero quedar en la historia y quedar por mucho tiempo, no lo esperaba, y sinceramente es algo que uno no sabe si lo merece, pero es demasiado fuerte para lo que uno quiso siempre, que es jugar al fútbol. Hay un partido que es de presentación, que fue con el saludo de Quillota, me recuerdo, y anotaste los dos goles del triunfo, y la gente inmediatamente comenzó a hablar de Ángel Duitos. Sí, recuerdo porque hicimos una gran pretemporada con el profe Llovera, yo venía, insisto, con una sed de revancha importante, porque mi nombre en Chile no había tomado la resonancia de la que yo pretendía, y era como que estaba en duda si yo podía jugar en el fútbol chileno, venía de hacer bien las cosas en Argentina, y uno no quiere quedar mal, quiere estar siempre a la altura, y tiene desafíos importantes, y para mí era una revancha venir a San Felipe para mostrarme el fútbol chileno y hacerme conocido. Ese partido fue importante para mí, porque la gente empezó a conocerme, pero hay un partido clave que se da, durante la pretemporada hicimos varios amistosos y pude convertir varios goles, más esa noche también en la presentación, pero cuando viajamos a jugar el primer partido, creo que no fue con Naval, fue al sur, fue a Talcahuano, había otro equipo en el sur, no recuerdo el nombre, con Notas Joggers jugamos, el primer partido jugamos con Notas Joggers, y ganamos 1 a 0 con gol mío, recuerdo que en el viaje previo veníamos hablando con los chicos, y me venían preguntando cuántos goles llevás, me decían, por los goles que había hecho en la pretemporada y en la preparación, y yo les decía que ninguno, y ellos me decían que sí, que había hecho 2 con San Luis, que había hecho alguno en los amistosos contra Sandino, creo, y yo les decía que no, que no tenía ningún gol, que la realidad empezaba ese sábado con Notas Joggers, y que para mí era muy importante empezar de cero, empezar con ese hambre de gol, y bueno, ganamos el primer partido de visitante en Notas, hice el gol, ganamos 1 a 0, y para mí eso marcó, porque siempre para mí el gol más importante es el primero, y el que está por venir, entonces eso alimenta las ganas, y hace que tus compañeros crean en vos y confíen. San Felipe te dio la oportunidad de estar también en España Internacional, en Copa Sudamericana la notaste de equipos grandes de América. Por eso insisto en que San Felipe termina siendo algo muy importante en mi carrera, el único torneo internacional lo jugué acá, jugué 4 partidos, hice 4 goles en esos 4 partidos, y viajar a Paraguay representando al club, representando al país también, porque lo estábamos haciendo en ese momento, me toca en el último minuto hacer el gol a Guaraní de penal, después de un penal a Esteban Carrojal, y obtener un punto de visitante para el club, para el equipo, era volver con mucha fe a jugar el partido local, la revancha, veo videos de la gente celebrando, y nosotros en Paraguay, la gente recibiéndonos después en el municipal, la gente viajando al Santa Laura, esa definición por penales, después enfrentar a Liga de Quito, que era el anterior campeón, ganarle, hacerle 4 goles, yo convertir 2 en el Santa Laura, yo creo que la gente, y ojalá que lo pueda vivir nuevamente, yo sé que no lo voy a volver a vivir, y obviamente que emociona, porque son momentos donde hay mucha conexión, donde la gente celebró tanto eso, ganarle a Liga de Quito, estamos hablando de ganarle a un equipo, que es una potencia a nivel internacional, en ese momento de Liga de Quito, y nosotros, demostrar a la gente que San Felipe, puede estar a la altura de cualquier equipo, a nivel internacional, fue un mensaje, y una historia muy linda. Para ti tuvo anécdota, también el tema con Liga de Quito, porque tú estés que bajaron 2 veces a Ecuador, fue noticia también, que Ángel Mildoso fue y volvió, y después todo lo volvió a Ecuador. Fue increíble, yo venía de pasar esos malos meses en Ecuador, entonces como habíamos tenido problemas, con el club como dirigencia, no nos había hecho la visa de trabajo, no nos habían engañado en ese tema, y yo había agotado los días de turista, y en Ecuador, si agotar los días de turista, nos podés ingresar sin visa, hasta el siguiente año, como acá en Chile, que uno puede salir, y volver a entrar como turista. Y cuando llego, imagínate yo, al ser uno de los más grandes, hago pasar a todos los chicos, y les digo a todos que pasen, y yo siempre voy al final, más que nada quedándome tranquilo, de que a ninguno le pasó nada, y alguien que le pasó fue a mí, y el pasaporte no me lo aceptaron, obviamente yo estaba inhabilitado para entrar al país, y de pronto, ver a mis compañeros de un lado, y yo del otro, y a mí acompañándome a gente, para subir al avión y volver. Fue duro en ese momento, porque no quería quedarme sin jugar ese partido, era un partido histórico, teníamos muchas ganas de pasar, sabíamos que era difícil, pero no me lo quería perder. Viajé de vuelta, llegué a las 6 de la mañana, fuimos a extranjería, me hicieron una visa, las cámaras de todos los noticieros del país, estaban ahí en la embajada, volví a viajar a las 4 de la tarde, todo durmiendo poco, durmiendo en el avión, llegué a la noche, entrené en el hotel de ese día, no había hecho el reconocimiento del campo de juego, y encima el otro día, perdíamos 2 a 0, y hago el 2 a 1 yo, y termina en el primer tiempo, y nos clasificaba ese 2 a 1. Estaba cansado del viaje, pero más que nada, quería dejarle en claro a la gente, que más allá de lo logrado, intentaba hacerlo mejor, y dejar bien parado el club, obviamente recibimos una goleada, porque en un equipo que nos hizo la diferencia, la altura y todo eso nos costó, pero creo que la gente se sintió orgullosa, de saber que hicimos todo lo posible, hasta con el tema del viaje, para dejar todo, y para representar bien al club. El hincha se pregunte, medio especializado también, si le marcaste 3 goles, en ese momento lo que era Liga, era campeón de América, con los americanos, había sido segundo, tercero en la Copa Mundial de Club, estaba hablando de un tremendo equipo, le marcaste 3 veces, quizás, el mejor equipo de América, en ese momento, ¿por qué Ángel Vildoso, no llegó a un equipo, grande del fútbol chileno, o Argentina de mayor remonte? Bueno, hay cosas que uno se pregunta, muchas veces, insisto, hablábamos de este tema de la selección, que uno tiene que tener varios años, de gran rendimiento, y el fútbol tiene estas cosas, un poco por decisiones, y un poco porque, a veces se da así, y no termina de entender, uno no puede quedarse, pensando en lo que no fue, tiene que tratar de aprovechar, y disfrutar de lo que es, pero, me lo pregunté muchas veces, creo que en algún momento, estuve para algo más, también tomé decisiones familiares, que me hacían, que me llevaban hacia Argentina, esperaba quizás pegar algún salto, después, aparte de los goles internacionales, en 6 meses hice 11 goles, en el torneo de la primera de Chile, tuvimos un buen rendimiento, y sí, sí esperaba por ahí pegar un salto, pero bueno, estaba también un poco mal, porque se había caído, mi paseo a Rumania, el año anterior, y el fútbol, creo que estaba teniendo, un gran rendimiento, y no, yo no veía, los logros de todo eso, entonces decidimos, volver a Argentina, también tenía el desafío, de llegar a primera división, en Argentina, después de un año y medio, lo logré, con Albois, que es el club que me, que de donde salí, en Buenos Aires, y, y pude jugar en primera, entonces quizás, no logré algunas cosas, por un lado, pero cumplí otros sueños, que mis papás, mi familia, me viera jugar en la bombonera, en el Monumental, contra River, Boca, hacerle goles a Boca, después ascender a primera, con Aldo Sivi, no me puedo quejar, porque al final, la historia futbolística, me fue bien, y me hice conocido, en Argentina también, que quizás, en un momento, era más conocido, acá en Chile, que en Argentina, y también, para mi familia, fue muy importante, encontrar, que, que todos, todos los años de sacrificio, dieron su fruto, así que, a veces, el fútbol, tiene estas cosas, y, y son temas de decisiones, y hay que, hay que seguir adelante siempre. Pero, por lo menos, tú decías, hablaba recién de la fama, y de aquí en Chile, la tuviste, porque hubo un momento, que sonaste muy fuerte, en la universidad de Chile, en la universidad, y no cualquier universidad de Chile, sino que en la que fue campeón, de la sudamericana, posteriormente, o sea, de ese equipo, del mejor equipo de la historia de la U, y tú sonaste muy fuerte, en un momento. Sí, sé que, había rumores, pero, insisto, a veces, nosotros los jugadores, tampoco nos terminamos enterando de todo, o de por qué se dan las cosas, ¿no? Uno, somos una parte importante, pero cuando es tema de negocios, no manejamos las decisiones, y en un momento, sí, me llamó Pablo Guede, para ir a Palestino, cuando no estaba en Palestino, y yo estaba en Algo Civil, y justo había llegado, entonces, no se dio esa posibilidad, pero, pero bueno, el fútbol tiene estas cosas, y, y a ver, creo que más allá de haberme equivocado, o no, en algunas decisiones, no me puedo quejar, de lo que pase. En tu historia, claramente, no solamente aparece en Unión San Felipe, porque recién el género, y acá está Chile, a Unión Española, pero también tienes pasado en clubes argentinos, es importante saber, ¿cuáles fueron los jugadores, los compañeros que fuiste dejando, que marcaron tu carrera a los entrenadores? Bueno, tuve la suerte de tener muchos entrenadores, buenos y malos, a mi consideración, me he peleado con muchos de ellos, porque soy de confrontar mucho, o de decir lo que me parece, siempre defendiendo al futbolista, yo creo que, los técnicos dependen del futbolista, y dependen del grupo, para poder progresar, y también los futbolistas dependen de un buen técnico, para mejorar. Tengo, gracias a Dios, un grupo de amigos, que me ayudaron mucho en su momento, que a pesar de hacer goles o no, me indicaron el camino, con los cuales me junto, y suelen seguir dándome consejos de la vida, siempre he respetado a los mayores, al capitán, por sobre todas las cosas, uno como futbolista, uno lo toma esto como un modelo de vida, el deporte es importante para todos, porque te enseña a perder, te enseña a trabajar para ganar, y que cuando se gana, una vez que se gana, se terminó, y hay que volver a trabajar para volver a ganar, y eso en la vida es importante, no dejarse vencer nunca, no caerse ante una derrota, y bueno, la vida y el fútbol me ha dado eso, muchos amigos, muchas amistades, los técnicos que he conocido, he aprendido muchos, algunos más, otros menos, pero lo más importante que tomo, es que a lo largo de todos los clubes que he estado, en Argentina, hoy puedo pisar cada club, en el que he jugado, puedo ir y saludar a la gente, con la que he trabajado, y eso para mí es muy importante, que mi nombre, que no haya dudas sobre mi nombre, que siempre yo pueda visitar cualquier lugar, que mi familia pueda visitar cualquier lugar, y saber que más allá que me salieron bien las cosas, o no tanto, siempre hice todo lo posible, yo cuando vine a San Felipe, quería eso, quería que la gente sepa que iba a dejar todo, día a día, para que me salgan bien las cosas. El fútbol es como la vida misma, y también hay fracasos y derrotas, ¿cuáles son las que te marcaron, o las que cargas con él? Bueno, después del 2009, que tuve mi gran año, tuve la posibilidad de viajar a Rumania, tenía, me enviaron un contrato de tres años, era un buen negocio para el club, era un buen negocio para mí, era una buena posibilidad de, con 29 años, asegurar en lo económico a mi familia, era un paso importante, y jugar en Europa, que para mí también era un desafío. Viajé con el gerente deportivo del club, y bueno, estuve una semana en Rumania, y se cayó mi pase. Fue una gran desilusión para mí, porque estando allá, ya estaba entrenando con el equipo, y tenía muchas expectativas, de jugar en Europa, y de poder progresar, y quizás dar un salto grande, y encima que venía en un momento, donde había hecho 32 goles en un año, y era un gran momento para mí. Y me sentía bien para ese desafío, creo que podría haber, mi carrera pegado a un salto importante. Se cayó el pase, por cosas que se dan en el fútbol, y por el tema de tiempos y de pases, terminé en Ecuador, que pasé cuatro meses muy malos, que se dio a un club donde había muchos problemas, en cuanto a diligencia, nos quedamos sin técnico, renunció la persona que me llevó ahí, que era el manager, entonces quedamos a la deriva, y bueno, fue como un momento demasiado contrario, a lo que venía de vivir. Ese fue un momento duro, pero, fuera de mis lesiones y eso, lo peor que me pasó, también se da en Aldo Civi de Mar del Plata, donde por problemas contractuales, me separaron de plantel, y me mandaron a entrenar con cadetes, y estuve desde enero hasta diciembre, entrenando con cadetes, luego de haber hecho el gol del ascenso, para subir a primera división, se dio porque quedaba, tenía un año y medio más de contrato, querían finalizarlo, yo tenía a mis hijas en la escuela, mi hija menor con un tratamiento de salud, y no podía cambiar de ciudad, y mi intención era seguir compitiendo. Bueno, no estuve en los planes, y bueno, me separaron, y eso, levantarme todos los días, sin tener la chance de pelear un puesto, o sin tener la chance de jugar, definitivamente, fue lo peor que me pasó. En lo global, el momento más épico que tuviste, que puedes considerar. No, sin duda, es acá, por varios motivos, a ver, no quiero dejar atrás, yo logré con Aldo Sivi, subir a primera división, por primera vez en la historia del club, después de 103 años que tenía el club, subí a primera división, y en el partido definitorio, ganamos 1-0 con gol mío, así que, se recuerda mi gol, como el gol del ascenso, y es algo, fue muy importante, una gran caravana también, y un momento lindo, porque yo quería lograr algo en la Argentina, pero lo que se dio acá, más allá de ser mi primer torneo, fue en mi mejor momento, insisto, en un gran grupo, en un año donde tuve un muy buen rendimiento, pero lograrlo fuera de mi país, es algo muy importante, hay algunos detalles, de que la gente acá me adoptó a mí, y la gente me trató como un sanfelipeño más, y lamentablemente, históricamente, entre los argentinos y los chilenos, siempre hay, más allá de que tenemos gran relación, siempre hay diferencias, y a veces cuesta entrar en el corazón, tanto de uno como del otro, pero acá en San Felipe, jamás me pasó, de que yo sienta esa chispa negativa, acá, insisto, que me respetaron, y me trataron con cariño, y la gente, en los momentos, clave, siempre me acogió, me protegió, hubo momentos donde nos, donde nos caímos un poco, y parecía que el ascenso se nos iba, y la gente nos apoyó, a mí la gente me invitaba a comer a su casa, a tomar once, son pequeños gestos, que uno la verdad que, que valora, por lejos, este, el año del 2009, fue mi mejor año de mi carrera, y fue lo mejor que me pasó en mi carrera, ascender a primera división, ganar la Copa Chile, clasificar un torneo internacional, y, y tener esa conexión, de que quizás en otros clubes, es más difícil, por ser, por haber más distancia, entre la gente, y el equipo, acá festejamos todos en la plaza, nos bajamos del bus, y saltábamos con la gente, y la gente nos daba sus banderas, y, y terminamos todos celebrando, frente a la municipalidad, y, no sé, una gente, me pidió que sea padrino, o testigo en su casamiento, le pusieron, a un chico, mi nombre, son cosas muy fuertes, que te llegan, y, y la verdad que, que por lejos, es lo mejor que me pasó en mi carrera. ¿Algo que queda de aquel tiente en tu carrera? Siempre, todo jugador que empieza, quiere llegar a la selección, todo jugador tiene el sueño, de representar a su país, si bien, no estoy, muy triste, porque la realidad, es que los que llegan, son, jugadores, de gran jerarquía, que lo mantienen durante muchos años, y, y que lógicamente, el fútbol, le da la posibilidad, de demostrar, mucho tiempo, eh, siempre es, es algo que, que uno quiso, llegar a la selección, pero, insisto, que para lo que yo, soy como jugador, y para las características, características, físicas, y, y futbolísticas que, que tengo, y que, y que tuve, estoy orgulloso de, de lo lograr. El hincha de San Felipe, se pregunta, ¿por qué, Ángel Guildoso, no llegó antes, a San Felipe, hubo acercamiento, no se daban las cosas, no, no daban los tiempos, siempre, siempre, siempre estuvo la posibilidad de volver, gracias a Dios, la dirigencia, siempre estuvo atenta, y, y hubo momentos, donde se podía dar, mi, mi regreso, eh, bueno, el fútbol tiene estas cosas, que a veces no depende todo de uno, o de lo que querramos, siempre hay gente, ¿no?, dueña de pase, clubes, que, contratos, que se deben cumplir, y, y siempre había una pequeña traba, y siempre se, se truncaba, yo en su momento dije que iba a volver, y, y obviamente, quería volver, porque para mí era, era, cerrar un círculo, y, y venir e intentar devolver el cariño, que me brindaban, a la distancia, eh, insisto que por mis hijas, por la educación, por algunos temas de salud, siempre tuve alguna dificultad para volver, y, y la dirigencia siempre estuvo abierta, a traerme, eh, llegando estos últimos años, estaba ahí latente, insisto que cuando terminé de cumplir algunos temas contractuales, y, y se me abrió la posibilidad, nos comunicamos, y, bueno, siempre hubo buena, buena predisposición, y, para mí era muy importante venir antes de retirarme, eh, pisar de nuevo en el municipal, pero pisarlo de buena manera, compitiendo, peleando un puesto, intentando jugar, eh, insisto que termino siendo más fuerte que todo, porque termino siendo, por más que hice un gol, al no tener tanta continuidad, pero hice un gol en el municipal, que es el lugar donde, donde me dio todo, y donde me salió todo bien, en un partido clave, en el último minuto, eh, donde, fue quizás, uno de los momentos donde empezamos a, a salir adelante, luego de un mal arranque, entonces son cosas muy fuertes, que, que, que yo creo en el destino, se terminan dando por algo, hay, hay algo ahí, una conexión entre la gente, y ese día la gente verme bien, después de diez años, yo sentirme bien, sentirme pleno, que la gente grite un gol mío nuevamente, y yo, festejar un gol, aunque no lo festeje, porque agarré la pelota, quería ganar, eh, no lo festeje mucho, pero, hacer un gol en el municipal, para mí, diez años después, era, era demostrarle un poco a la gente, que tenía muchas ganas de estar, y de vestir esta camiseta nuevamente. Claramente dejaste una huella, dejaste una, una marca, de repente cuando te acuestas, en la noche, no, dices, de repente la decisión, no te dan ganas de, de decir, no, me queda todavía, acuerde, no quiero retirarme. Sí, sí, muchas veces te pasa, te pasa, cuando los compañeros, te piden, seguir hasta el fin de año, y uno, siempre está en un equipo, y quiere llegar hasta el final, y quiere lograr cosas, lo que pasa que, bueno, yo te comentaba, uno pone muchas cosas, todo en la balanza, y yo creo que siempre, yo ya lo había hablado, esto de que a mitad de año, iba a analizar, iba a hacer un análisis, de mis seis meses, y de la primera etapa, y de cómo me sentía yo, y de cómo me veía, de cara a los próximos seis meses. Tome la decisión, porque creo que se juntan, temas futbolísticos, en donde, uno no tiene minutos, y, y, y yo soy muy competitivo, y a veces, muy temperamental, y a veces me cuesta, asumir que, que no voy a estar, eh, la familia, estando, no estando al lado de uno, también hace que te falte, ese apoyo, y cuando uno no juega, se hace, se hace duro, eh, pero insisto, tengo 37 años, eh, lógicamente tengo dolores, y, 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 y bueno, y secuelas de lesiones, viejas, que a esta edad, cuestan, cuestan llevarlas adelante, todos los días, eh, pero, eh, es lo que le digo a los chicos, uno siempre quiere más, uno siempre quiere competir, pero a veces hay que darse cuenta, y ser agradecido, de lo que uno tiene, y de lo que uno tuvo, y para mí, no es lo mismo quedarme, insisto que en San Felipe, es tan importante para mí, que no es un club, donde yo me pueda quedar, de brazos cruzados, sabiendo que, no me van a decir nada, la gente, si pierde el equipo, eh, o si me erro, alguna situación de gol, que me pueden llegar a decir, con, con lo que ya hemos vivido, eh, y, y no tener ese desafío, de, de, de ser uno más, de, de, de competir, eh, de competir firmemente, todos los días, hace que yo no quiero que pase del otro lado, que parezca que estoy relajado, eh, entonces hasta uno prefiere resignar, lo que, lo que a uno más le gusta, pero para dejar bien el nombre mío, y que sepa que la gente, que hasta el último momento que estuve, fue para competir, fue para ganar, eh, y las decisiones hay que tomarlas, y a veces uno se equivoca, insisto, que puede ser, pero creo que, por mi edad, y por el momento, tengo la oportunidad de decir, basta, de, 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 de yo dejar el fútbol, y no que el fútbol me deje a mí, de estar bien, de estar sano, tengo miedo de que llegue el fin de año, y, y no estar bien físicamente, como para poder jugar mi último partido, entonces, ya para finalizar mi carrera, y mi historia acá en el club, creo que, lo mejor para todos, es que lo haga de esta forma. Y en el final, palabras para, las personas que quizás marcaron tu carrera, que quieran mandar un mensaje. Bueno, eh, a ver, siempre uno, es, es difícil, ¿no? cuando mira para atrás, hay tanta gente que, que hizo tanto por uno, eh, empezando por, por, mis padres, eh, que hicieron todo posible, para que, a los 16 años, me, me, me fuese de mi casa, eh, a mi esposa y mis hijas, que me han acompañado, en todo momento, a mis amigos, a todos los compañeros que, me dieron un pase, que corrieron por mí, porque uno, finalizaba la jugada, pero, hay un equipo que, que trabaja, y, y toda la gente del club, utileros, médicos, eh, toda la gente que trabaja, para que, quizás uno salga en la tele, eh, lógicamente, tengo un agradecimiento especial, a Raúl Delgado, que fue, el primero que confió en mí, quien, en los momentos claves, eh, creyó en mí, como, como profesional, estoy contento, de haberle devuelto, o haberle respondido, dentro de la cancha, a él y a toda su familia, eh, acá en San Felipe, hay mucha gente, que, día a día, me ha, me ha ayudado, insisto, que, es que debo, tener un agradecimiento, muy especial, a mis compañeros, eh, han sido mis amigos, mis hermanos, y, me han ayudado, día a día, a que, mis errores, no se noten tanto, y a que mis falencias, salgan adelante, a poder, hoy en día, eh, ser uno más, y, y tener este momento especial, eh, a la gente, a la gente, a la gente que, que ha gritado algún gol mío, que, que me ha aplaudido, o, o, que me ha puteado, eh, porque lo hacía, porque esperaba algo mejor de mí, eh, y, y, y creo que, que jamás, jamás, eh, voy a poder, eh, devolverles tanto afecto, uno hace goles, corre, juega, y hace lo que uno ama, pero lo que hace la gente, esos gestos de, de, de invitar a gente a la cancha, o de hacer alguna rifa, eh, o de cantar tu nombre, es, es, es especial, así que, eh, no, no me va a alcanzar, eh, mi vida para agradecerle, hacerme sentir, también, dentro de una cancha, o, en el club. Gracias, Ángel.